Música Es un poco sorpresivo esta acogida, ¿no? Porque otras veces hemos hablado en embajadas y nunca nos han recibido en la calle, siempre. Pero bueno, intentaremos transmitir la información y también haremos una valoración de todo. Le entregó el escrito, no sé si mis compañeros... Bueno, ahora hay un registro, podemos entrar por lo menos a registrar. Sí, bueno, ahora estaría en la... Y entendemos que nuestro gobierno tiene unos compromisos internacionales adquiridos, unos compromisos concretos adquiridos en esta materia, y nos gustaría saber qué se está haciendo desde el Estado español respecto a estas personas. Y luego logísticamente es complicado. A veces se desplazan de los lugares donde estaban acogidos a otro... Bueno, son dificultades logísticas. Un poco lo que hemos podido ver es... Bueno, las cifras que no son las que puedan esperarse, pues... Desde organizarnos para montar una caravana en la que venimos 300 personas del Estado español en un mes, a denunciar y a no permitir que salga de la denuncia pública y que esas personas siguen estando ahí varadas en las fronteras, en cárcel de detención, en condiciones inhumanas... En un mes, ¿cómo es posible que una embajada y un país y un gobierno con todos los medios ni siquiera pueda cumplir los acuerdos de reparto de cuotas de personas? O sea, a nosotras nos da vergüenza realmente lo que está haciendo nuestro gobierno. Nos produce una terrible indignación y desde luego pedimos responsabilidades. Estamos en territorio griego. Desde mi punto de vista no ha habido la interlocución. Para mí no tienen un carácter de forma real. Es una sensación la que nos queda de no acogida y de no escuchar. Si no se acogen a los otros, ¿qué hagan con las personas? Me siento frustrado. Y ahora entiendo la frustración de sirios, de migrantes, de refugiados, que vienen a ejercer su derecho, el derecho que les confiere los acuerdos internacionales que España ha suscrito y ver la puerta cerrada. La caravana Grecia abriendo fronteras es una caravana que parte del Estado español, de 20 ciudades del Estado español, que la componen personas, hombres y mujeres de entre 15 y 70 años. Y venimos a reivindicar el cese de las políticas migratorias que están dejando a miles de personas en una situación terrible, en una situación absolutamente inhumana. Pedimos que se abran las fronteras y pedimos a nuestros gobiernos responsabilidad a la hora de tratar a la gente que huye de la guerra y que huye de una situación de extrema pobreza, precisamente en muchas ocasiones por políticas generadas por los propios gobiernos que en este momento les cierran las puertas. Estamos aquí en la Embajada Española y vamos a pedir eso precisamente a nuestro gobierno español. responsabilidad respecto a todas las personas que están en los diferentes campos de detención y en los diferentes campos de personas refugiadas en Grecia. ¡Eso es un gobierno de la guerra y que todos los derechos tienen que ser para todas las personas! Especialmente que todos los hombres deben tener las mismas las mismas las mismas. La política de la guerra de la guerra de Europa se requece la tierra de la tierra de la guerra 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 de la guerra. covers. Entonces, se poussamos en San Antonio. Estamos aquí en laуст?! No nos dici weren электr dysanse a los hombres de la ingensación. Exactamente. Justo en aquí, no existia mucho, se todos los leyes. Se les olían a todos a pleasure a las 16.30 jungles y protestas, además de Themis... ...en todo los aeropoles de la guerra de la guerra. Nosotrosotros lo digo, ...y adicionando la violencia sexual de las mujeres en los procesos migratorios. 300 personas entre 15 y 86 años hemos decidido a atravesar las fronteras para que las fronteras dejen de atravesar nuestros derechos. Los refugiados fueron expulsados de la Turquía después de la intervención de la Primera Guerra Mundial. El presidente dice que este distrito es muy importante porque aquí hace muchos años los refugiados de la Turquía llegaron aquí los inmigrantes en un sitio, un barrio de inmigrantes. La Europa ha entrado en un periodo muy oscuro. Nos vemos a los refugiados que llegaron a las fronteras de la Unión Europea. Y lo que están tratando son las fronteras de la Unión Europea. Están viendo toda la inhumanidad de la Unión Europea civilizada. Grecia ha entrado en un periodo muy oscuro porque son las fronteras de la Unión Europea. Entonces muchos de los refugiados vienen a través de sus fronteras. Entonces pues nada, aquí es donde se empezó a abrir la humanidad que pueda tener la Unión Europea. Hemos abierto un movimiento que se llama Coge mis Manos, Coge mis Manos, donde intentan en principio a través de las escuelas visibilizar la necesidad de ayudar y de apoyar a estas personas por como vienen, por la necesidad de ayuda que tienen, de solidaridad, de que les ayudemos, no de que estemos en contra ellos evidentemente. Quieren encontrar un espacio abierto, un espacio donde se puedan integrar, no puntos calientes, donde pueda haber problemas como pueda haber este tipo de situaciones. Los inmigrantes no están bien, son humanos y tenemos que seguir con ellos. Bienvenidos a todos. Queremos que estar en solidaridad, queremos que estar en todos los Estados Unidos, queremos estar sobre la Unión Europea. En la guerra de los afenticos! En la guerra de los afenticos! ¡Ven! 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 Tienen órdenes de que nos van a seguir en todo lo que queda de viaje. Y entonces les han dado órdenes de dónde tienen que parar y donde nos están esperando a que el jefe de estos le digan dónde podemos exactamente parar. ¡Muralla! ¡Abre la muralla! ¡Europa! ¡Muralla! ¡Abre la mano! ¡Es ilegal! ¡Un ser humano es ilegal! ¡Mujer y refugiada doblemente maltratada! ¡Mujer y refugiada doblemente maltratada! ¡Muralla! ¡Abre la muralla! ¡Muralla! ¡Abre la muralla! ¡No en nuestro nombre! ¡No en nuestro nombre! ¡Vergüenza! 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 ¡Aquí está la mano! ¿Qué ha motivado para quedarme? Pues que he conocido varias casas ocupas, sé cómo funcionan aquí. Funcionan muy parecido a cómo funcionan en Madrid y en Madrid sé cómo funcionan. Aparte tengo una casa donde me han ofrecido quedarme a dormir por una persona que está colaborando en estas casas ocupas, o sea que de momento eso lo tengo resuelto. Y ya lo que quede vamos a seguir hilando una con otra. Están todas al lado del mismo barrio, barrio Anarca que hemos estado. Si no conoce a uno, conozco a otro. Tengo una ristra de teléfonos y a tirar de ella. ¿Aquí estáis? ¡Aquí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Aquí estáis! Gracias por ver el video.